hola qué tal cómo estás yo soy jimmy coke y hoy quiero contarte la historia detrás del set de las botellas conmemorativas de panamá estas botellas son de 1999 y conmemoran como dice la impresión la reversión del canal es decir el año en que el canal fue devuelto a los panameños pues desde 1914 era controlado por los estados unidos el canal de panamá está considerado una de las maravillas del mundo actual ya que es una gran obra de ingeniería que permite cruzar de un océano a otro siendo una vía de tránsito corta y económica para los barcos de mercancías como el nivel del mar es diferente al nivel de la tierra en el canal de panamá es necesario utilizar las esclusas las esclusas son como grandes piletas con gigantescas compuertas donde los barcos van pasando de una a otra aumentando o disminuyendo el nivel del agua en el dibujo de la botella podemos ver a un gran barco pasar de una esclusa a otra a través de las grandes compuertas son cuatro botellas diferentes que traen fotografías en blanco y negro en la primera botella aparece la locomotora mogul que fue parte importante en la construcción del canal de panamá ya que se tuvieron que mover miles de toneladas de roca en esta segunda botella podemos ver la excavación en corte culebra corte culebra es un valle creado artificialmente para unir el lago gatún con el golfo de panamá fue la parte más difícil de la construcción del canal en la tercera botella podemos ver las esclusas del lago gatún en funcionamiento es decir el canal de panamá y las grandes compuertas que dejan pasar a los barcos de una esclusa a otra en la cuarta botella podemos ver el primer barco en cruzar las esclusas de miraflores el primer barco fue el ss ancón y las esclusas de miraflores son las que se encuentran muy cerca de la ciudad de panamá las dos primeras embotelladoras fuera de los estados unidos fueron en cuba y en panamá esto en 1906 si visitas panamá tienes que visitar también el café coca-cola el café coca-cola está autorizado por de coca-cola company para usar ese nombre es un sitio histórico de más de 100 años donde han pasado grandes personajes como evita perón y pablo neruda se dice que ahí el che guevara y fidel castro por los años 50 planearon el golpe de estado a cuba además la comida es muy sabrosa hasta aquí llegamos el día de hoy te invito a que te suscribas y que por favor comentes tus comentarios alimentan este canal por favor dime qué te gusta que no te gusta y qué vídeos te gustaría ver más adelante hasta la próxima